Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, deseamos que cuando superemos la crisis sanitaria, se trabaje para lograr la justicia climática. Para que la energía sea un derecho y no un negocio en manos del oligopolio eléctrico. Porque se tomen medidas ambiciosas para luchar contra la pobreza energética. Porque el ahorro de energía sea una prioridad. Por una energía en manos de las personas. Por la eficiencia energética. Por una energía 100% renovable. Por fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas. Por la soberanía energética. Por jubilar la nuclear, cerrada Almaraz y todas las demás. Porque la energía nuclear no es útil para frenar el cambio climático. Es muy cara y sobre todo peligrosa.